¡Suscríbete al canal! Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo. Unas zapatillas, una camperita, juguetes para los nenes. Encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando. Y obvio, no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un wifi. Bueno, ahora con Claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas. Así que navegás, hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá. Ya lo sabés. Si vas a viajar, tenés que tener un plan Claro con Roaming América incluido. Si ya sos cliente, llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto. Si no, comuniquete al 0800 123 Claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes. ¡Claro! ¡Es simple! Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda. Tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual. Acércate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites. Porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Oferta valida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo. El préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito. Sujeto a evaluación crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses. TNA 16%, TA 17,23%, CFT con IVA 21,18%. Amortización Sistema Francés. La oferta corresponde a la cartera de consumo. Cabaña Argentina. Anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones. Familiar, bocha y al vacío. Pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiebrerías del país. Más información en www.cabargentina.com y sus redes sociales. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. De chin, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Con personal, podés disfrutar de los nuevos packs prepago. Un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar barra packs prepago. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ProFertil. Vida para nuestra tierra. ProFertil. Vida para nuestra tierra. Empecemos cuando querramos Empecemos En realidad estábamos esperando A Nervy no le creemos nada Si dice que no estuvo de viaje No estuvo de viaje Pero yo a las 8 o 7 de la tarde Estuvo matando gente De las 7 de la mañana Y mirá la pinta que tienes un dandy A Matenet pensamos que lo perdíamos en España Y no, lo tenemos por acá otra vez De vuelta a todos, coño Pero vino, está blanquito Pero está congelado Y el jamón de Jabugo, ¿dónde lo dejaste? Afuera Quedó incautado en Ezeiza No pasó la aduana Bueno, esto es Polémica del Vino Vamos a ir presentando a toda la gente Me saco el saco y me pongo el pongo ¿Quién lo decía esto, Calabro? No, eso era Balá Balá, Carlito Balá Ah, Carlito, sí Carlito Balá Bueno, yo me tengo que rejar un rato antes ¿Qué tenés? No, tengo que trabajar con mi hija ¿Safé de llevarte? ¿Qué tarea tenemos? ¿Tarea para el hogar? Sí, tarea para el hogar Porque le pidieron a Bianca, la de 14 Que tenía que hacer un trabajo Sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud Y me pidió ayuda La verdad que... ¿Y por qué te pidió a Hugo? Sí, porque lo único que puedo hacer ¿Sabés de los deberes que es Afé? Para La nuna tiene que presentar un trabajo cortito No 170 páginas No, no, no Yo conseguí los contactos indicados Va Rodríguez, la resta Le hicieron preguntas Que todos los pibes van a sacar de Wikipedia Y yo toqué el timbre indicado Amigos anti-trainer Que era el gerente de marketing de River Que ahora está manejando Toda la parte de posicionamiento Y marketing de los juegos Y me pasó dos informes Con lo cual va a tener Por lo menos distinto Entonces hoy me tengo que ir a laburar Porque lo tienen traído mañana Y si llego a las 10 y pico de la noche Los dos estamos dormidos Vos estás como yo Cuando mis nietos me llaman Me dicen Abuelo, tengo que imprimir algo El único que tiene impresora En la zona En casa de radio Vivo haciendo deberes de quinto grado Laurita, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, sí Todo tranqui hoy ¿Qué nos trajiste? Les traje algo del Festival de Canes Buenas noticias para nuestro país ¿Malas o buenas? No escuché, malas Buenas noticias Buenas noticias para nuestro país Volví a la Usina del Arte Sí Dos exhibiciones Pero una que me gustó mucho Les voy a contar de las dos Y además, otra vez Fui al microteatro Caí en las redes Pero tengo novedades Hay cambios Esta parece que está abonada Al microteatro Tiene un tongo ahí Les juro que no Ya me conocen Que sea un tongo no me preocupa Si es un chongo estamos complicados Porque lo conozco a tu marido Ni chongo ni tongo Nada Mira, voy a hacerle la nota de entrada ahora Porque como yo quiero que mis hijas vayan por ahí A lo que Erika hace Después escucharlo va a ser más complicado Ah, no, bueno El apellido es decirlo Slobodianach Anda ¿De dónde es? Mi abuelo paterno era de Croacia ¿Croata? Sí Y yo soy argentino ¿Y por quién vas a hinchar? El jueves 19 de julio No, por Argentina Obviamente No, pero de Croacia No, o sea Solamente sé que mi apellido Te quedó el apellido Significa el librepensador El libertador Y bueno, eso Eso nomás No sé hablar Solo sé jugar al ajedrez Porque mi abuelo era muy bueno Croata de esa zona ¿Viste? Jugaba mucho al ajedrez Qué bárbaro Bueno, ustedes saben que es muy interesante Yo en el museo que tengo de Templo del otro partido Empecé a coleccionar o a seguir historias Empecé diciendo las historias de las camisetas de selecciones que no tienen el mismo color que la bandera Ejemplo Holanda ¿Dónde está el naranja? No está Azul, blanco y rojo Tiene que ver con los ojos Entonces seguí la historia de cada una de esas camisetas Incluso Johan Cruyff Decía Que las camisetas de fútbol son las nuevas banderas Si yo te pregunto Holanda Vos pensás en naranja Obvio Si yo te pregunto Brasil Pensás en amarillo Tiene muy poquito amarillo la bandera brasileña Es mucho más verde Alemania Tiene camiseta titular blanca Y alternativa verde Y la negra también Ninguno de los dos colores Y la negra también La negra ya tiene un color de la bandera Pero ninguno de los tres colores Venezuela Venezuela Vino tinto Tiene una historia atrás Ahora ¿Por qué engancho esto? Croacia Es como Lo interesante es que las banderas De los países nacieron Porque cada uno tiene un manual de grano En su país Ahora ¿Qué haces con los países nuevos? Con los Croacias Con los Letonia Con los Kazajistán Con República Checa Bueno ¿Qué empezaron a hacer? Los croatas Contrataron a un diseñador Que yo pensé Que Chiarutini Estaba buscándolo No Buscálo Diseñador de la bandera Estaba chateando con la novia En Croacia Los croatas Contrataron a una especie De Benito Fernández O yo qué sé Future Brand O un diseñador Un diseñador Y muy importante de allá Para que les diseñe la bandera ¿No? O sea Ese es el cambio No es un manual del grano Sino un diseñador Y la bandera Es espectacular La de Croacia Y la camiseta Es de las más lindas ¿No? La más linda De las camisetas Es la de Eslovenia Fue elegida La más linda Y es espectacular Y también fue Una camiseta de diseño Cuando estuve en Amsterdam Hace algunos años Me llamó la atención Una bandera con 3X Sí Y lo primero que pensé Era que era La zona roja Sí, claro Claro Totalmente Pero cuando la vi En el ayuntamiento Y después la vi En el Palacio Real Dije No, evidentemente No tiene vinculación Con lo pornográfico La mitología sostiene Que Claudio Chiarutini Sabe todo Ya lo sabré Quiero contarles De Estefano sabe algo Que no está ni en Wikipedia Wikipedia cuando tiene En su capítulo Bandera de Croacia No habla de ningún diseñador A cabo O sea que tiene más información ¿Quién diseñó la camiseta De Croacia? Bueno, por eso ya lo puse Y no aparece ¿Estoy buscándolo? ¿Puedo terminar mi albocución? Vamos a caer ahí Sí, dale ¿Por qué tenía las 3X? Entonces le preguntamos Al guía que nos llevaba El por qué de las 3X Dijo Bueno, hay varias historias al respecto Una de ellas Con los Flandes Y no sé qué cosa Tres batallas Después con tres Acontecimientos que sucedieron Dice Pero lo que estamos todos convencidos Es que son las 3 derrotas En las finales de fútbol Bueno, vamos a la bife Che Erick Vamos Músico ¿Qué tocas? Piano, guitarra, ukelele, charango Repetir sin soplar ¿Qué más? No sé Bueno, un poco de percusión Me encanta tocar el piano Y la guitarra Bueno, más para fogón Y para Y bueno, para acompañar Ahora Bueno, profesor de música A nivel primero y secundario Sí Y ahora Contame esto Porque esto es lo que me divierte mucho Instructor del arte de vivir Para niños y adolescentes Yo no sé si alguno de la mesa Hizo el arte de vivir Yo lo hice Y Ricardo también Mi mujer lo hizo Sí Y me tentó mucho saber Cómo respirar para los chicos Digamos Así que Bueno, ¿por qué te enganchaste? Y si esto lo tomás ¿Como un hobby o como un emprendimiento? Bien ¿Cómo me enganché? Porque me cambió la vida a mí Yo estaba Antes de tomar el curso Estaba, digamos, para ir Para jubilarme Directamente Estaba con ronchas en la piel Dormía con pesadillas todas las noches Sonambulismo Estaba para el hospital directo Y bueno La verdad que fui a los distintos médicos Nada me sirvió Un amigo me dice Tomar el curso del arte de vivir Durante un mes me repitió Tomé el curso Y después De seguir con las prácticas Se me fueron las ronchas Se me fue Empecé a dormir bárbaro Y la verdad que dije Esto es lo que quiero para mi vida Porque no hace falta tomar nada Para ¿Cuánto hace? Hace ocho años Es un curso Que hicieron para periodistas de dos días Realmente muy bueno Muy bueno En Beatriz Goyal ¿Conocías con Beatriz? Pues La gallega es un pastor de esto Exactamente Así que me pegó fuerte en mi vida Y la verdad que como Lo tomo Lo tomo como hobby Pero como un Voluntariado social A mí me hizo también Que siento que a otra gente Le puede Le puede hacer muy bien Entonces lo que quiero Es que todo esto se esparza Por la sociedad Bueno ¿Y por qué los chicos? Y por qué Quiero que la sociedad Del futuro Tenga más herramientas Para enfrentar la vida Con más herramientas Emocionales Con más herramientas Para tomar decisiones En un mundo Sobre todo en la adolescencia Que tenés que empezar A tomar muchas decisiones Más Sobre todo Después de los 18 Pero Para tomar esas decisiones Más tranquilos Con la mente más clara Con menos ansiedad Los chicos hoy en día Se ponen ansiosos Por cualquier cosa Por lo que sea Y me lo encuentro día a día Esto de Estar con la tecnología A todos nos pone ansiosos Pero a los chicos Todavía mucho más Entonces manejar la ansiedad Es algo que ellos Me Lo piden Como que Si Estoy ansioso Me gustaría saber Cómo manejarlo Y también para toda La pelota emocional Que traes de adolescente Vos decís Bueno Cómo lo manejo Pero me van a mandar Al psicólogo No quiero O ir al psicólogo Ya es un trauma Viste Para el pibe Entonces nosotros Lo que hacemos Es darle herramientas De respiración Que ayudan a Que baje un poco La pelota Este más tranqui Baje la ansiedad Baje el estrés Le dé más energía Y sobre todo Más foco Para Lo que le ayuda Es el estudio Para estudiar más Y mejor Vos hablabas Claudio Vos lo hiciste Yo Yo le decía a Eric Justo antes de que entraras Que mi hijo Pedro Lo hizo A los 17 Y la verdad que fue una Fue una alegría El tipo encontró Por supuesto Estas cosas no son La solución definitiva Pero en su momento En su grupo de amigos Encontró una forma De encarar la cosa Bien bien piola Y esto de ser adolescentes No es para grandes Tiene edad Techo creo que Es de 17 años Sí, hasta 17 años Que permite que Bueno Que se encuentre Una problemática parecida Que es la timidez El vincularse por ahí Con chicos de otro sexo Sí, el ridículo A respirar El ridículo Claro Claro, sí Y se hace muy lúdico Como lo hacen muy lúdico Los chicos en realidad Aparte de respirar Ganan como una seguridad A mí Mi Pedro cuando volvió De ahí El tipo era De alguna manera Un poquito más seguro Eso me gustó mucho Sí, también Trabajamos esto Sobre la autoestima Vencer timidez Hacerse más responsable Tener mejor Un grupo de amigos Sano ¿No? Como mejorar la relación Con uno mismo Básicamente Y a partir de ahí Si mejora la relación Con vos Empieza a mejorar Con tu familia Con tus amigos O saber Elegir Sanamente ¿Vos hoy El curso empieza Sí El 28 de abril ¿Ya? Sí, ya En dos semanas Empezamos un curso 4 días 3 horas por día Igual vemos un montón De cosas Es súper dinámico ¿Franco horaria? De el fin de semana De 15 a 18 horas Ah, qué buenísimo Y el lunes y el martes De 19 a 22 Ah, buenísimo Para el piso De 13 a 17 En Uribur Al 1200 Uribur y qué es Y Juncal Acá en capital Espectacular Ideal Para que Además el fin de semana Largo Tenés a los chicos Ahí metidos Jugando a la play Y decirles Vení, mandá el curso Hace algo por tu vida Que te va a ayudar Y bueno En vez de quedarse viendo Netflix todo el día Un ratito Vienen al curso Y la pasamos Sí, contame Es el Barones y mujeres ¿No? Sí, mixto Sí, absolutamente Eso es lo más divertido Obvio Sí, sí Si alguno te dice No, es raro lo que hacen No es nada raro Respiramos Pero si alguno duda Decís Bueno, vas a encontrar chicos O chicas de tu edad Ojo Bueno, la verdad que Es divertirnos Aprender Aprender cosas para la vida Herramientas Que te ayudan en todo sentido Después vos podés ¿Cómo es el día después Del curso? ¿Vos le tirás tips Para que Respiren a la mañana A la tarde O que busquen al momento? Bien Sí, obviamente que se llevan Como unos tips Para realizar Las técnicas Que nosotros le enseñamos En su casa Y para que puedan Hacerlas en su casa Todos los días ¿No es así? Y la verdad que Después siempre Es muy positivo Nosotros Siempre le preguntábamos El día después O la semana después Bueno, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo la vas llevando? Y tenemos muy buenos comentarios Siempre antes de terminar El curso Les pedimos que Nos escriban Sus comentarios Y las cartitas O los comentarios Son Son muy inspiradores Es lo que me Es lo que me impulsa A seguir haciendo esto Porque Realmente veo El impacto positivo En ellos ¿Costo? Costo 1780 pesos Sí Todo el curso Todo el curso Sí Igual de todas formas Si alguno Llegase a Decir Yo quiero ir Por favor Pero no Tengo los medios Económicos Bueno Se puede hacer Una media beca Y eso ¿Por qué el límite De ser 17 años? Y porque ya A los 18 Empieza otra etapa De la vida La universidad El laburo Entonces Empiezan a ser Otros los intereses Si a un chico De 19 Lo mandás Con uno de 13 Y No van a mechar A partir de los 18 Entran en los cursos De adultos ¿O no? Claro En los cursos De adultos Si ahí Pueden haber Hasta Hay un curso Que es hasta 32 años Y otro curso Que es de 18 Hasta de Eternum Menos mal Pensé que no entró No, sí En Eternum Entramos seguro ¿Qué te pasa querido? Está callado ¿Cómo hago para Corregir lo de Estefano? ¿Por qué? ¿No es? La bandera de Croacia En realidad Tiene sus orígenes En la etapa Ya de la revolución Francesa Y fue rehecha Hacia Hacia la Hacia la Segunda Hacia la Segunda Guerra Mundial También tuvo un Un diseño En realidad La bandera no tuvo Demasiados cambios El escudo Ahora voy A eso justamente Y ahí acaba la corrupción Podemos dedicarme a otra cosa Mientras discuten ellos En realidad El gran cambio Se produjo en el año 1990 Donde se le agregó Un escudo Ese escudo Fue aprobado Por una ley Del día 21 De diciembre del año 1990 Y él recogía Una propuesta De una comisión Presidida por Nikak Stagnik Jefe del Departamento De Historia de Croacia La Fucuta De Filosofía y Letras De la Universidad Quien le había encargado A su vez A un diseñador Llam Miroslav Zutek El diseño De este nuevo escudo Yo dije Es el escudo Con lo cual Usted tiene razón Pero Es el escudo Que es lo que identifica La nueva bandera De Croacia Totalmente Que tiene que ver Con el ajedrez También algo así El lamero El lamero Que tiene Básicamente Se le llama Escudo compuesto Por un blason Ajedrezado Y jaquelado De agules Gules Y plata Son los colores De 25 órdenes Cuadrados 5 órdenes horizontales Y el mismo número Vertical Y a su vez Tiene Un conjunto De escuditos Arriba Que son 5 Agregados Que son Uno Es el campo El otro Uno es Es el Viejo escudo De arma De Zagreb El otro Es de la República De Ragusa El otro Es de la República De Almacia El otro Es el Blasón De Istria Y el otro Es el de Eslovenia Que en conjunto Conforman Lo que es hoy Croacia Mientras contaba esto Erick se hizo chaqueño Ya saqué La nacionalidad De Surinam Tema Nervi Tengo un par Las enfermedades Más extrañas En la actualidad Cada vez Traes más Más grande La letra Si No no Sabes que pasa Lo había puesto En la impresora De casa Con la letra grande Por un trabajo Que hice ayer Para mi nieta Quedó con la letra Pero viene bien Total El papelón Del ministro De defensa Del congreso Podemos hablar Como está enterrado Hasta el caracu Caputo Después de haber Pasado por el congreso Se equivocó mal El muchacho Nosotros lo advertimos Y la presentación De Federico Aturzenegger Donde dijo Vamos a aumentar Con cara de malo Va a la raza De interés Si la inflación No baja Más tenés Dame una alegría Yo tengo un tema Divertido Y polémico Un negocio De mil años El camino De Santiago Cuanto genera El camino De Santiago Para España Que grande Que grande Bueno Mira que bueno Cuanta guita Le deja El camino De Santiago Si si Estuvia haciendo cuentas Y hablando Con expertos En el tema Para tratar De entender Un poco Pero es interesante Porque es un negocio Que literalmente Tiene mil años La peregrinación Está desde el año Novecientos y pico Y ya tenemos mil años De un negocio Fructífero Muy fructífero Lo interesante Es que tiene Distintos tramos Y distintas formas El más largo De todos Casi comienza En el corazón De Francia El camino Exacto Si quieren Si quieren Empecé con este tema Que es divertido Dale ¿Lleguís un poco? Dale Para que tenés Una idea C números Todos los años En el mes de verano Los meses de verano Junio, julio Y agosto Llegan en promedio En promedio Nos manda un papelito Tratame bien Que tengo siete nietos Acaba de sumar Un nuevo Proyecto de nietos Por eso Ahora Va a tener los siete Ya parece como Heidi Y como Como Cenicienta Más o menos No, como la cañueve La cañueve Bueno, con los nietos Te decías que El camino a Santiago Es un negocio milenario Es un negocio Que en los tres meses De verano Típicamente llegan Más o menos Entre dos mil Y tres mil Peregrinos por día Y esto está auditado Porque cuando vos Ya llegas ahí Te dan la compostela Vas a una oficina De la iglesia Donde te dan El certificado De la compostela Y ellos te hacen Una encuesta O sea, ellos tienen Un medio fehaciente De medir Los peregrinos Que hicieron Por lo menos Cien kilómetros a pie O los doscientos mínimos De un camino De un camino Del otro Termina generando Nada te sorprende Terminaste tu etapa Y está ahí Y está ahí ¿Fuiste en bici o caminando? Bueno, eso debería ser La parte que es muy Interesante por ustedes Porque yo fui en bici Pero me arrepiento De haber ido en bici Porque en bici Yo no sabía que Galicia Es un sub y baja Y ellos tienen algo Que llaman la quiebra piernas Los leg breakings Porque son Cada colina Bajás cien metros Y subí cien metros Yo no sé cómo es en Galicia Pero después de Galicia No me atreví Ni siquiera a seguir A Finisterre Porque estaba tan cansado Que todavía Me siguen doliendo las piernas Y te cuento una cosa más El viento siempre Te sopla en contra Parece que sopla del oeste Pero siempre Tenés viento en contra Así que, nada Siempre llueve Ah, ni te cuento Y frío, etcétera, etcétera Es muy difícil ser peregrino Porque cuando uno Hace el peregrinaje Ese es Si haces en invierno Te morís de prío y lluvia Y si haces en invierno Te morís de calor O sea que Esta imagen romántica Del peregrino La verdad que Es muy interesante Porque Te digo una cosa Yo iba con mi bicicleta Y veía gente Nevando Estaba nevando Y los tipos van caminando Solitos con su bicicleta Con sus piecitos Y mi alma ahí, ¿no? Ese es el famoso Pronóstico gallego Que dice que está muy bueno El tiempo Porque hace cero grado Ni mucho frío Ni mucho calor Interesante Que vos acabas de hablar Con el punto De por qué Se ponen de moda En Europa Las indulgencias En su momento Porque había gente Que no podía caminar Toda esa distancia Y en aquella época No estaba permitido Ni siquiera para los nobles Hacer una peregrinación En carroje Ni en caballo Tenían que caminarla Porque peregrinar Es caminar Y era tanto el esfuerzo Que entonces se puso El negocio De la venta de indulgencias Como una forma Para que los que tuvieran plata Se pudieron ahorrar El esfuerzo De hacerlo Peregrinar implica Un desgaste De la persona Para hacerlo Más allá del trabajo espiritual Que pueda hacer o no Si no hay desgaste físico No sirve Por eso el tema de Uno podría hacer La peregrinación A Luján En cuatro días No Tiene que hacerse En una noche Para que tenga justamente Esa intensidad Sobre la persona ¿Sabés por qué Es tan importante Compostela? ¿Por Santiago? ¿Por el pulpo? ¿Por qué esa ruta Es más importante Que cualquier otra Peregrinación en Europa Entiendo Porque cuando se cierra Creo que el santo sepulcro Cae en Constantinopla Y toda esa historia No le queda A los europeos El resto El lugar para peregrinar Y eligen ir a Santiago Hay grandes inginegias A lo largo de toda Europa En Europa Hay 48 supuestas copias O versiones originales Todo el mundo dice Del Cádiz Del sagrado Cádiz Que consiguió En la última cena La tradición Más fuerte Que dice Que es El verdadero Copia De la De la copa Donde Jesús Dio de beber A los Disciplos En la última cena Es justamente El de Santiago De Compostela De ahí El valor que tiene Porque Eso que está Envuelto todo En un vaso de oro Es el que muchos Consideran Es el verdadero Y original Reliquia De esa última cena De Jesús Pero yo quiero Cerrar con él Un negocio Porque esto es polémica En el business Y quiero que me digan Que piensan De este negocio Polémico Ustedes conocen La familia El hotel El Astor El Astor El Astor Hay una familia Norteamericana Que se llama Walls of Astoria El origen El origen de la familia Astoria Es de Asturias Y antes de Asturias Esa familia Era una familia Que estaba Bien en el camino De Santiago Y antes de mudarse Primero se mudaron A Inglaterra Y después se mudan De Inglaterra A Estados Unidos El origen De esa fortuna Aparentemente Es que vendían Reliquias de Santiago Es decir Pedacito de huesito De vaca Que hacían pasar Como reliquias Y se la vendían Los peregrinos O sea que Grandes negocios En el camino de Santiago Aclará también Que hay tres caminos En realidad Hay tantos caminos Como peregrinos Ese es muy interesante Está el camino Más usado Que es el que yo tomé Es el francés Que sale de Roncesvalles De Francia Y va hasta Santiago Después hay un camino Que viene por el norte Que es el que va Por toda la costa del norte Es un poco más marítimo Va bordeando la costa Y después hay otro camino Muy conocido Que es el que viene Desde Portugal Pero hay caminos Que vienen de León Los franceses Si les preguntaste Van a decir Que hay uno Que va a Derechos de León Etcétera Lo interesante Que los caminos Bien marcados Hoy por la Asociación De Peregrinos de Santiago El principal Es el camino Los franceses Que dicho sea paso Es imposible perderte Ahí todo el mundo Te guía Y no hay forma De que te pierdas Es para el oeste Y está todo marcado Así que bueno Ahí está el negocio De Santiago señores Esto es Polémica del Business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Con personal Podés disfrutar De los nuevos Packs prepago Un giga Más whatsapp Gratis Por 7 días A solo 60 pesos Buenísimo Para subirte al bondi En hora pico Buscar los goles Que te perdiste Y sentir que los Estás viendo Desde la popu Personal Internet Para que todo suceda Más información En personal.com.ar Barra Packs prepago El porté Vuela un avión Un volcán Entre naciones Te voy a contar todo Quiero Tiri Te pusieron petete Así que volvió No, no lo puedo contar Volvió a estar todo Ya está Ya están contando Lo mejor acá Están contando acá Lo mejor Están cantando A los muchachos Ayer que pusimos petete Sorprendenos con algo Algo bien exótico Que no tenga que ver Con la policia ¿Te parece Mauricio Macri Haciendo kirchnerismo? No me extraño A ver, dale El gobierno Hizo trascender Que si no Bajan los precios Por un lado Ferdijo Turcione En su conferencia Dijo oficialmente Nosotros Volvemos a subir La tasa de interés Lo cual Ante algunos indicadores De estrés de crecimiento Si subís la tasa Vamos mal Más por cuando La economía Estaba apenas Creciendo un poquitito Como para salvar las papas Sí Pero desde el gobierno Dijeron Mirá Los empresarios No entienden Lo que es esto Vamos a tener Que contratar Un moreno Y están pensando En rescatar Una ley De defensa Del consumidor Contra los grupos Concentrados Por el aumento De los precios O sea Grupos concentrados Este China Enaloar Son las grandes Lácteas En la gente Que produce La cal Digamos El cemento Son un grupo De unas 40 Empresas Es lo mismo Que el kirchnerismo Enloqueció Todo el tiempo O sea Hicieron los precios Cuidados Mal Porque es un espanto No sirve No está No está A ningún lado Ahora Van a traer A un Guillermo Moreno Del PRO Para contener Los precios Mientras tanto El Banco Central Aumentó la circulación Monetaria Un 30% El aumento Público El gasto público No baja Sigue creciendo La contención El déficit fiscal No baja Los aumentos De tarifas Son todos los días Y las petroleras Cada vez que hay Un misil Cruzando Cualquier parte Del planeta O algún Planeta cercano Te ponen Un 3% Arriba Final de la historia Por más que lo traigan A Moreno Real O al Moreno Ficticio Los precios No van a bajar Digo Hay un librito Que hizo Álvaro Sodai Hace 50 años Que se llamaba 2000 años De inflación En el mundo Donde demostraba Que la violencia Es el peor camino Para contener un precio No se llega Nunca se contiene Un precio Se genera una crisis Lo que hay que buscar Los causas No te gustan Las causas monetarias Porque no sos Un libérrimo O un liberal Bueno Busca otras causas Pero Apretarle el cogote A Techina Apretarle el cogote Aluar Apretarle el cogote A loma negra Por el cemento No va a generar Que la lechuga baje Ya hablan del 2,3% Hoy para abril Por eso estoy contando Estamos ante una circunstancia En donde el gobierno Perdió control Porque vos rompiste El indicador El 28 de diciembre Nosotros fuimos De los primeros programas Que dijimos Hubo un golpe de estado En el banco central Todos los demás Dieron No Ustedes no saben De economía Que se creen Esto es lógico Un ministro de economía Que sale y dice Vamos a bajar Para que sea 15 Pero Si hay otro número No importa Esas señales Son contradictorias Son muy contradictorias Una pregunta Charu Vos que sabes de todo Y en serio Con el tema este De haber Dado marcha atrás Con la sanción A Moreno Esto no implica La vuelta atrás Con el tema De INDEC Judicialmente Y no implica Un serio conflicto Para el futuro Para Argentina No A ver Este será el problema El gobierno había En primera instancia Salvado a Guillermo Moreno Demostrando que no había Manipulado los números ¿Por qué? Porque si lo castigaban A Guillermo Moreno Estabas reconociendo Que manipulaste Los números Entonces tenés que pagarle A los inversores extranjeros Que ya te empiezan A hacer juicio La Cámara Con marca acá Dio vuelta el fallo Ahora vamos a tener Que ir a otra nueva instancia Para ver que se supone Pero hoy por hoy Ya hay en Nueva York Gente Empezando a hacerse así Que la babita La está corriendo Para clavar ¿Cuánto habría que pagar? Tiraron alguna cifra En algún momento ¿Te gusta 12 mil millones De dólares? Sí Algo parecido Más compensatorios Más abogados Por eso el fallo A Moreno Es clave Porque están en juego Nada más que 15 mil millones De dólares ¿Quién decide? ¿La Suprema Corte? ¿O Casación? No sé cómo va a seguir ahora No, no, no Creo que Casación no sigue Pero hay que ver Porque también puede ser La propia Cámara Que se devuelta Según si el fiscal lo pide Vamos, sí, obviamente Hay muchas presiones políticas Les digo Hoy la política argentina No pasa por Mateu En la intervención del PJ La política argentina Pasa por Comodoro Pi Sí, sí Entonces olvídense Si alguien cree Que se juntan Cuatro peronistas Tres radicales Dos del PO Y cinco del PI En distintos edificios Y esos señores Están Sosos de Miurgos Están armando La política argentina Se equivoca No la arma Techín No la arman Los chicos de los bancos No la arman No están hablando Comodoro Pi Hoy Comodoro Pi Te volca Alguien a favor o en contra Hoy salió procesado El primer funcionario De Mauricio Macri Sí Hoy se perdió la virginidad En el PRO Esto sin contar Que Mauricio Macri Por una trapisonda judicial Asume como presidente de la nación Como una persona procesada Claro Con el tema de las escuchas Con el tema de las escuchas Le hicieron una trampita judicial Entonces Después se lo dieron para abajo O sea Se cayó eso Pero también asumió procesado Primer presidente De la historia argentina Que asume procesado Si no ponen un poco las pilas Para contener Todos los flancos Que le están viendo al gobierno La elección del 209 No va a ser Como dice Jaime Durán Barba Fácil Creo que es hora De empezar a pedir ayuda A alguna gente astuta Que empiece a contenerles cosas Que pongan en orden Comodoro Pi Que comienza a frenar los precios Si el presidente No se junta con los empresarios Y habla De empresario a empresario Esto no se soluciona Si bien es un descocado Hoy hay un audio circulando De Babi Echecopa Que es terrible Que es terrible Hablando Básicamente de inseguridad Es otro tema Y ahora estoy esperando La conferencia de prensa De María Eugenia Vidal La provincia de Buenos Aires Estaba reunida con Empresarios del sector De transporte Con los sindicatos Los sindicatos Quieren hacer un paro De colectivo mañana El Pollo Sobrero El Pollo Sobrero Ya dijo que Si hay paro de colectivos Para los trenes La gente de los metrolegales Dicen que también Quieren hacer paro Para toda la línea De la zona oeste Parece En un ratito Voy a ver si llego Antes de irme a las 8 Hablar de Vieron que generalmente Uno dice El que tropieza Una vez con una piedra Después ya la prendió Bueno Adidas No la prendió Tropezó con la piedra En Colombia Y ahora tropieza Con la misma piedra En la Argentina Se lo cuento en un rato Porque ahora voy a estar Con Mariana Gil Juncal ¿Qué dice señora? ¿Bien? Muy bien Claudio ¿Cómo estás? O señorita Todavía Señorita 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 por ahora Mariana Es Head Sommelier De Baco Club Es editora De la revista Elixir ¿Y compite para qué? ¿El miércoles? Estamos nominados Claudio Así que te cuento Que FECOBA Que es la Federación De Comercio e Industria De la Ciudad de Buenos Aires Organiza FECOBA Joven Viste Todavía me considero Una persona joven Y están dirigiendo Los empresarios Todavía podés decir Tu edad ¿Cuántos años tenés? 36 Así que Todavía entro En la categoría joven Porque son los premios Para los empresarios jóvenes Ellos los toman Empresarios jóvenes Como sub 40 Y hay distintas categorías Innovación tecnológica Impacto social A mí me dijeron En la categoría Relevo generacional De hecho lo hemos conversado En tantísimas veces El hecho de ser Segunda generación De una empresa familiar Como es el caso De Baco Club Que ya tenemos Más de 26 años En el mercado Y en la cual Yo estoy trabajando Mano a mano Digamos en la familia empresaria Hace casi 16 años Bueno Contale a mi mamá Que es Baco Club Mirá Baco Club Es un club de vinos Que lo que hacemos De hecho Estoy recién bajada Del avión en Mendoza Clau Te cuento Vinimos a seleccionar Los vinos Para guiarle A los socios Lo que hacemos Es justamente Elegir vinos Que no estén En ningún otro circuito Quiere decir Que los vinos De Baco Club Solamente los encontrás A través nuestro Y no los encontrás En restaurantes Ni en bodegas Ni en supermercados Y actualmente Tenemos unos 6.000 socios En toda la Argentina Que mes a mes Eligen Digamos Recibir nuestros vinos En sus casas Bien Y ahora Vale más o menos Cuánto la caja Por mes Y hoy la caja Está rondando Unos 1.800 pesos Por mes Son cajas Que tienen 6 botellas de vino Lo que nos da Unos 300 pesos Por botella Muy razonable Exactamente Y en este viaje Que vinimos a hacer Ahora a Mendoza Justamente Estamos eligiendo Con digamos El equipo neológico Los vinos Para ser el segundo Semestre De este 2018 Y te diría Principios Del año que viene Siempre estamos En la elección De vinos Bastantes meses Adelantados Justamente Para poder garantizar La calidad Y la diversidad De los productos A nuestros socios Vamos al premio Entonces ¿Cómo se elige? Lo elige la gente ¿No? Mira En realidad Hay dos categorías La parte de relevo Generacional Hay digamos Hay un comité Digamos Que son los jueces Los jurados Que son los que eligen ellos Quien va a ser Digamos El ganador En cada una De las categorías Los ganadores De estas categorías Van a participar Después también Organizado por Por CAME Que es la Cámara Argentina De la Mediana Empresa Digamos La competencia A nivel nacional Esto sería Como a nivel ciudad Y a la vez Por otro lado Digamos Dentro de todas Las categorías De la competencia Competimos todos juntos Por lo que es El reconocimiento Social Quiere decir Que si uno entra A la página De Facebook De FECOBA FECOBA joven Va a ver las placas De todos los Digamos Los nominados A la final De todos los Preseleccionados Y quien tenga Más interacciones En redes sociales Ya va a ganar El premio De reconocimiento social Por eso Yo ando haciendo Desde el fin de semana Mucho ruido Estamos haciendo Campaña Para obtener Por lo menos El reconocimiento social Que es el que vota Al público Por así decirlo Al otro Lo elige FECOBA Así que Quien está Escuchando Los invito FECOBA joven Buscan Los suben Digamos Todas las placas Por cada categoría La mía Es relevo generacional Mariana Gilcuncal Tengo una copa De vino en mano Me van a ver Ponen me gusta Lo comparten Ponen comentarios Diciendo quiero que gane Así por lo menos El voto del público Nos lo quedamos En Baco Club Vamos a ponerlo En nuestras redes sociales Tenés que ir a FECOBA joven ¿No? FECOBA joven En el grupo Facebook FECOBA joven Así que bueno Como siempre Clau Muchísimas gracias Por darnos un espacio Hasta el miércoles Hasta las 10 de la mañana Porque la premiación Es el miércoles A la tarde Así que ahí Empezarán a hacer Un poco el conteo De quien se lleva el premio Esto no te va a salir gratis Próximo lunes Para, para Próximo lunes Sube el otro Venís acá a la radio Y nos haces Una degustación de tintos Por ejemplo ¿No? Acá levantaron Toda la mano Mirá Salud Organizaremos Sube una degustación Allí en el piso Del estudio de la radio Sin ningún problema Fantástico Próximo lunes Sube el otro Lo combinás con Martín Que él es el que está Poniéndote en las redes ahora Mi hijo FECOBA joven Jueguensela por Mariana Y va a los hospitales A acompañar a la gente Con lo cual Realmente Independientemente De todo eso De la transición Generacional Independientemente Del vino Y lo bien que lo hace El corazón De Mariana Merece la pena Que la votemos Ahí en En FECOBA ¿Eh? Te parece La verdad que FECOBA Suena a FECOVITA Parece bien de tinto También ¿No? Viste Parece bien de tinta Del cual tenemos que ganar Clau? Es muy parecido A FECOVITA Así que Que nos voten Todos los del mundo del vino También en esta semana Del Malbec Que mañana justo es El día del Malbec Así que levantemos Una copa de Malbec Y que nos voten Un abrazo Y un beso grande Marianita Un beso muy grande Clau Como siempre Un placer hablar con vos Gracias Mariana Ginkulcán Un crack ¿Sabes que? Eric Ella también tiene Ese concepto De devolver A las sociedades De algún lugar Y como paya médica Ella es clown Digamos O sea payaso Para grandes Y fue Y trabaja en los hospitales Acompaniendo a los chicos Sobre todo Y a los grandes Que necesitan una alegría Estos cursos ¿Cuánto hace Que los venís haciendo? Ocho años Vamos a contarle a la gente Por si se enganchó recién Cursos del arte de vivir Para adolescentes 13 y 17 años Exactamente Yo hace 8 años Que estoy dando estos cursos Y bueno También soy profe En secundaria Y bueno Bastante experiencia Con chicos y adolescentes Y bueno También tenemos Entre otras cosas A veces realizamos Proyectos de servicio Que les llamamos Que es Por ejemplo Ir al hospital de niños A llevarles sonrisas Caramelos Y cantar un poco con ellos Con lo cual Sí Nos encanta Poder llevarle a la gente Una sonrisa Devolverle La sonrisa que perdieron En el caso de las familias Que están ahí Con los hijos En una situación Como Mariana también Que lo deben comprender bastante Pero también Incentivar a los chicos A los chicos Que toman el curso A tomar responsabilidad Por la sociedad Que también ellos Se den cuenta Que le pueden devolver cosas Y dar mucho De lo que tienen Arte O lo que sea Que así es así Abrís la puerta A la ventana Y tenés a alguien Para ayudar Y la idea también es Como que Formar adultos Más responsables Y con más Conciencia Y mirada social No solamente No solamente Llevarle técnicas Que los ayuden A estar más tranquilos Porque la verdad Que si estás muy estresado No podés ayudar bien A nadie Entonces La idea es A través de las técnicas Bajar la ansiedad Eliminar el estrés Y a la vez Poder ayudar Más a la gente Como puedas En lo que te salga Eric, una pregunta Con este tema Que está lamentablemente Tan en boga El tema del acoso El acoso infantil Y todo lo demás ¿Cómo están tratando Ese tema ustedes? ¿Acoso infantil Bullying O acoso No, no O el abuso O el abuso Es decir En algún lugar De los seminarios Se trata este tema Sobre todo Tratándose de adolescentes De esa edad Mira La verdad que Lo que trabajamos Es primero Desde el respeto Hacia el propio cuerpo Y elevar la autoestima Lo más posible Y después Si tratamos La temática esta De preservar tu cuerpo Tu intimidad Hasta donde vos quieras Y que vos tenés El derecho propio De tu cuerpo Y nadie te lo puede obligar A sacar Y bueno Si te lo saca Es una violación A tu derecho Obviamente De que tu intimidad La compartas Con quien vos quieras Y con quien no quieras Compartir tu intimidad Está violando Ese lugar La verdad que yo Como profe Tampoco es que tengo Tantas herramientas Por ahí Para Viene un chico Con abuso Y para ayudarlo Quizás Le pediría ayuda Por ahí A un psicólogo Pero si No es que no puede Tocar más en el curso Que lo tome Obviamente Y que le va a hacer Muy bien Pero si No es que yo Como Eric Profe de música Y como instructor Voy a tratar A un chico De abuso Pero si Que como cualquier persona Cualquier chico Puede venir Y tomar el curso Y que le va a hacer Muy bien Y te repito Incentivamos a los chicos A que Tomen Tengan mayor autoestima A través de charlas Juegos Y que se preserven De todo De drogas De alcohol De malas relaciones De bueno Relaciones tóxicas La idea es Preservarse a sí mismo Creerse más Y también Tener la conciencia Para advertir Estas situaciones Que generan peligro Y salirse de ellas Lo más pronto posible En este ping pong De negocios Salto Hablar de Fintech Porque estoy con Sebastián Cadenas Que es el cofundador Y CEO De Increase Una compañía Fintech Que lo que hace Es De alguna forma Trabajar muy fuerte Con los comercios Para mejorar Su performance Con Las tarjetas Explícame Lo más tranquilo Explícaselo a mi mamá Sebas Que te está escuchando ¿Cómo te va? Buenas Claudio ¿Cómo estás? Muy bien Lo explicaste súper bien Pero Cuento por ahí Un poco más El problema Que es lo que La persona que tiene Un comercio Va a poder Conectar Las tarjetas Tienen fechas Muy diferentes De pago Algunas Las de débito Pagan al comercio A las 48 horas Algunas A los 10 días Y otras A los 18 días Entonces Un comercio Nunca sabe Cuando va a recibir Cada una De las ventas Que hace Porque todas Tienen fechas Distintas Y el segundo Punto Es que Si supiese Y tuviese Un calendario Muy ordenado No podría saber Qué descuentos Le van a hacer Porque el descuento Lo hace directamente La tarjeta Que a veces Es una percepción A veces Es una retención De un impuesto A veces Es una promoción Bancaria Al final del día No saben Cuándo van a recibir Cada pago Ni cuánto Se les va a acreditar Ni cuánto Ni cuánto Le descontaron Nosotros hace Un poco más De cuatro años Desarrollamos Una tecnología Que les da Transparencia Absoluta De todas Sus ventas Y la información Que necesitan Para poder Administrar bien Su negocio Y hoy Por ejemplo Te contrata El que te garpa Es el comercio 100% Los comercios Que hay empresas El 50% son muy chicas, tienen menos de 3 locales, la mitad de nuestros clientes. Y por el otro lado, las empresas también más grandes de Argentina, desde las principales de farmacias, de combustibles, de aéreas... Claro, tiene mucho volumen. La problemática es, por un lado, cuando vos tenés muchas tarjetas y no tenés un tipo destinado a mirar todo eso, una empresa chiquitita o un comercio con 2, 3 lugares, y por el otro lado, el que tiene un montón, la otra punta, digamos. Exacto. El que tiene un montón y en distintos lugares del país, con lo cual se le hace, incluso hasta algunas tarjetas debe tener un número diferente, una misma tarjeta en dos lugares distintos. Sí, y la integridad de toda esa información. O sea, si vos tenés información, no sé, de diferentes provincias que recién mencionabas, y que todo eso vaya automáticamente a tu sistema contable o de gestión, de forma automática. Tener un tablero, y vos cuando creaste esta herramienta, la adaptaste a SAP, la adaptaste a los distintos sistemas operativos que tienen las compañías, ¿no? Exacto. Hoy estamos conectados a SAP, a Oracle, y eso logra que cada una de las ventas que hacen estas empresas que tienen cientos de miles o millones de operaciones, se conviertan automáticamente en un asiento contable, sin que nadie tenga que generar ese asiento, que lo haga directamente una máquina o un robot a partir de reglas del negocio que sí estableció cada empresa. ¿Cuántas rondas de negocio hicieron para buscar fondos? Hicimos una seed que, primero tuvimos angels, que invirtieron... A mi vieja le voy a contar. Angels son... Angels son amigos y familiares que invirtieron, y capital propio, que invertimos en una primera etapa. ¿Cuántos socios son? Socios y fundadores somos dos. Después nos asociamos con alguien que pudo ayudarnos en toda la parte tecnológica y recibimos algunos inversores en esa primera etapa. Sí, ahí lo tenés a Santi Esquetini. Primero, entre los dos, ¿cuántos años tiene cada uno? ¿1, 25 y vos? Sí, mi socio cuando empezamos tenía 21 y yo tenía 29. Y ahora el tiempo fue pasando y yo tengo 34 y Macías tiene 24. Sí. Y después, bueno, fueron incorporando, primero los angels investors, que son, primero el friend and family, ¿no? Los familiares. Después, seed capital saltaron a... Exacto, una serie seed. Esto fue a mediados del 2015. Y como, casi como primicia, cerramos una en las últimas semanas que se va a estar comunicando en las próximas semanas. Que es una serie bastante... sería como una serie A para la expansión a otros países y nuevos productos. ¿Cuánta plata? Fue casi 3 millones de dólares. Casi 3 millones de dólares. Y ahora fue sorprendente porque en la reunión del BID, en la organización de gobernadores del BID, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, lo citó. ¿Qué pasó? ¿Cuántas guitas le pusieron? No, nada. La verdad que fue un honor. Y escuchaba un poco el mensaje que hablabas antes con el profesor de música, de cómo él ayudaba por medio de la música. Nosotros somos la primera empresa fintech certificada como empresa B. No sé si se sabe mucho qué es una empresa B, pero es una empresa que tiene... Exacto, triple impacto económico, social y ambiental. Y para nosotros ese impacto y ayudar a los negocios a que sean mejores empresas, a que puedan crecer, a potenciarlos con tecnología, está en nuestra esencia. Y se ve que esto llegó de alguna forma, escala bastante, hasta Luis. Y en su declaración frente a los gobernadores en el G20 hace un par de semanas, nos mencionó como caso. Hay muchas cosas impresionantes además de eso. Lo que hemos crecido, hoy hay más de 25.000 empresas usando Incris. Pero creo que lo más importante es que queremos que todos crezcan con la tecnología que tiene Incris. Y eso hizo que nos menciones. Fue un honor, la verdad. Muy interesante el concepto. Y para dónde puede, y la última, antes de que no venga la tanda, ¿para dónde puede crecer Incris? Vos dijiste, voy a crecer en otros países y con otros productos. ¿Por ejemplo? Bien. En productos, son todos productos tecnológicos que siguen potenciando a los negocios. Y en eso hay, es todo un sistema de conciliación que ya lo usan las empresas más grandes y es para asegurarles que cada venta se les acreditó. Hay productos para puntos de venta. Así que esos productos se están trabajando y están en etapas de desarrollo. Claro, para después trasladarlo a los clientes que ya tenés, que son los chicos. Exacto. Y para ayudar a los chicos en todo su crecimiento. Y en expansión estamos abriendo oficinas de este año y operaciones en cuatro países de Latinoamérica. ¿Cuál es? República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay. Oh, qué interesante. Bueno, Sebas, la verdad, felicitaciones, impresionante. Muchas gracias, Clavio. Va a haber un poco de Incris, un poco más que solamente acá en Argentina. Hay una responsabilidad para toda la región. Un placer y que la pases muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Clavio. Y saludos a todos por ahí. Gracias. Sebastián Canás es el cofundador y CEO de Incris, una compañía impresionante. Creada por un pibe de 29 y uno de 21. Ahora tiene 34 y 25. Realmente que ha sido fondeada, no se lo pregunté, pero yo lo sé, por Santi Esquetini, que es el creador de Mind, por la familia Gutiérrez, cuyo padre es presidente de YPF. O sea, hay fondos importantes, family office de familias importantes que se han metido en el negocio. Laurita, corto, porque yo ya me tengo que rajar. Pará, después se ordenan y se la agarran con Chiarutini. Si no les da bola, si no les da... Es que no las está dando bola, mirá cómo está. Chiaro, ¿qué te pasa? Así que, Richard, lo mismo. A partir de la 20. Son todos míos. Claudio, ¿querés que te lleve? Dale, dame, tirame el primero. Bafisi, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Bafisi, no, Bafisi, no, la verdad que no he ido. Por ahora no pasó nada. Sí, el Bafisi termina el domingo. Sí, sí. ¿Vas a ir antes del domingo? Sí. Voy a ir y está mucho más fácil sacar entradas a través de la web. Sí. Bueno, algunas están agotadas, pero hay, hay entradas. No es como otros años que era imposible. Microteatro, contame que tengo que ir, que no fui todavía. Microteatro. Este mes, el tema, como cambia mes a mes, es por tus muertos. Ya ha sido por amor, por sexo, por la familia, por tus muertos. Sí. Hay una novedad, los martes no había microteatro, se inauguró este mes, micro varieté. Sí. Son unipersonales, donde mezcla bastante de magia, humor, algo de clown, un poco de música, danza. Pero yo fui el sábado y seleccioné tres obras que me parecieron que están buenas. De 15 minutos, ¿no? Las tres son de 15 minutos, en el formato de, para 15 espectadores, en salas pequeñas. Lo que tienen estas obras y lo que me llamó la atención es que traen actrices del circuito comercial, que han estado en tele, cine, muy conocidas. Una de las que más se agotan y me pareció de las más divertidas es A dos tumbas de distancia. La pueden ver de miércoles a domingo a partir de las 20, 30 horas, donde está como protagonista Julieta Nair Calvo. Sí. Y la gente se mata por verla. Tenía como cola de fans, sobre todo chicas. Qué buena. Que morían por verla, porque ella fue, ahora estuvo en Las Estrellas, fue uno de los papeles más protagónicos. Mucho público gay viéndola, porque ella interpretó a una lesbiana en Las Estrellas. Entonces tenía ahí, muchas de las chicas la fueron a bancar. Muy divertida. Ella me encantó también como actriz. Y de las más divertidas. Son dos hermanas que se encuentran juntas en su propio velorio. O sea, sería pos o morte. Pero es muy interesante la charla de estas dos chicas que acaban de fallecer. Muy divertida. Otra que me gustó es El Cuerpo. Sí. El protagonista, Anna Pauls, que la conocen. Ella despliega toda su sensualidad. Es muy linda en esta obra, que tiene mucho humor negro. También muy divertida. Esta es en La Trasnoche. A partir de las 22, 45 horas, los días miércoles y sábados. Sí. Y, ¿dónde es Microteatro? Serrano, 1139. Serrano, 1139. Y te quedó una. Y me quedó una que la dirige Gloria Carrá, quien también tuvo la idea. O sea, ha hecho la dramaturgia, creo que también. Esa también es divertida. Son dos amigas que se ponen a jugar a una especie del juego de la copa para traer al lugar al difunto marido de una de ellas. No sabemos si él viene o no, pero se descubren en este juego varios secretos que estaban ahí, medio muertos, renacen. Serrano. Serrano, 1139. Es casi esquina avenida Córdoba. Ah, buenísimo. Como siendo para corrientes. Ya se viene la tanda, pero quiero o no quiero, porque yo dejé picando un tema. Adidas hizo una campaña de fútbol femenino, del lanzamiento de la camiseta de fútbol femenino en Colombia. Las modelos colombianas están bárbaras y las futbolistas colombianas no están tan buenas. ¿Qué hizo Adidas? Puso a modelas colombianas. Está buenísimo. Nos queríamos devorar todos, los hombres, a la modelo colombiana, pero la jugadora colombiana la querían devorar a Adidas y a Colombia y a la Confederación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué? Dice, che, nosotros jugamos y ¿por qué no estamos nosotros presentando las camisetas? Revuelo mundial, revuelo porque esto saltó a redes sociales, armolió bárbaro, en todo el mundo yo hablo de esto, y Adidas no tiene mejor idea que hacer exactamente lo mismo con la Argentina. Y empezaron a aparecer las jugadoras de la selección argentina diciendo por qué no somos nosotros las modelos en el lanzamiento de la presentación de la camiseta. A ver, ¿es un dilema? Sí, es un dilema. ¿Es transgresor lo de Adidas? Definitivamente es transgresor lo de Adidas. ¿Le impacta a la marca? Ahora, algunos dirán que no, yo creo que sí. Yo creo que le impacta a la marca porque si ya tuviste una experiencia que no fue buena, volver a hacerla, y tan cercano al 8 de marzo, donde el empoderamiento de la mujer está teniendo cada vez más fuerza en todos los aspectos, me parece que es por lo menos innecesario. Talín, a la modelo que pusieron de la Argentina para presentar la camiseta, pero sobre todo, más allá de... Una cosa es que te pase en el fútbol masculino, donde los jugadores, si ponen un modelo para presentar la camiseta, les importa un huevo. ¿Por qué? Porque salen todos los días en los diarios, porque cobran un palo por mes. Las jugadoras del fútbol femenino, te diría que van for free a jugar, en casi todos los casos. Y cobran, si alguna cobra, chao chipalito. Por lo tanto, este era el pequeño mimo que le podés dar a una deportista que llega a la selección nacional, que ella sea emblema de la camiseta, porque finalmente, después se la van a tener que poner. Ahora, si vos me decís, che no, poco modelo porque son más lindas, como dice Willy. Y bueno, hacedla jugar a la modelo. Digo, yo número 9 de la selección, le digo, listo, vení, ponete la 9, jugá a vos. Que te caiga la patada. Mejor que digo, voy a inseguro. Pero es interesante, perdón que me meta, porque acá, ¿qué es lo que importa? ¿Es el referente como modelo deportivo o como modelo de belleza? Claro, ¿qué querés hacer? Cuando vos pones la camiseta con un jugador renombrado atrás, el referente y lo que vendes es al pibe que quiere ser como ese referente futbolista. Cuando vos pones una chica linda, ¿qué le estás diciendo a la chica? ¿Que tienen que ser lindas o que tienen que ser buenas? Claro, no, o si pusiste una modelo conocida, yo no la conozco la que salió, pero ponele que era conocida y si vos querés vender camisetas, lógicamente una modelo va a vender mucho más que una jugadora que no sabe ni cómo se llama, ¿no? Es verdad, pero esas jugadoras van a jugar un mundial, ¿no? Tengo una reflexión, quiero retruco. ¿Qué pasa si, no sé, la camiseta masculina de hombres ponés un modelo? ¿No dirían lo mismo los jugadores de la selección? No, bueno, por eso te digo, porque un jugador de la selección es más, te diría, gracias, yo no quiero ir a posar, no me quiero sacar fotos, los jugadores son insoportables, insoportables. Yo me acuerdo que un día me dijo Puma que ellos iban a cerrar con Verón, estaban peleando con otra marca y ellos le pagaban más plata a Verón, a la bruja Verón, que la otra marca, pero Verón eligió la otra marca porque Puma le exigía dos sets de filmación, porque claro, vos te después tenés que activar eso, ¿no? Y el otro le dije, no, mira, la verdad prefiero menos guitarra, porque claro, porque le pagan 250 mil dólares por año, que parece una fortuna para un botín, pero es 15 días de jugar para el tipo. Entonces prefiere, sí, pagame menos, pero no me hagas ir a un set de filmación, estar cuatro horas, ¿viste? Entonces, yo te diría que para los jugadores, si ponen a Iván de Pineda, están felices, felices. Las mujeres, el pequeño mimo que tienen es eso. Y fíjate cómo salieron a la cancha de las redes sociales y ahora tienen protagonismo, y estamos hablando de ellas, ¿no? Gente, me fui. Esto fue para mí Polémica Albino. Te quedan todos los restos del equipo, ¿no es cierto? Sí, sí, no sé, no sé. Domesticalo vos, yo qué sé. No me gusta la cara que puse. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. ECO, arroba, Ecomedios, punto com. ECO, arroba, Ecomedios, punto com. ECO, arroba, Ecomedios, punto com. Y bueno, son las 20 horas y 7 minutos en la República Argentina. Estamos en el programa número 180 del señor Claudio Estefano de este programa que se llama Polémica en el Business. Oscar Aguada, el Ministro de Defensa, está haciendo un poco de papelones en el Congreso tratando de contestar las preguntas de legisladores y de las familias, sobre todo las familias de aquellos que viajaban en el crucero a San Juan. Más allá de las chicanas, del basurero, de las prohibiciones televisivas tremendistas de algún canal quebrado. Anuncio número uno de Oscar Aguado. Mañana sale publicado la contratación del robot de CEA, esa empresa de Miami, de un venezolano, que prometió en 100 días encontrar en el Ara San Juan. En realidad, la trampa es esta. Él pide 3.800.000 y un barco para meter arriba al submarino. Él va a trabajar, pide 10% de adelanto, 380.000 dólares. Y en el día siguiente, si no lo encontró, el resto de la plata dice bajo. No es así. El gobierno quería otra cosa. Pero además, según parece el gobierno, va a contratar un robot. Va a contratar su propio robot. No tiene confianza. Está descomprimiendo con este venezolano, porque muy astutamente este venezolano se metió primero con los familiares. Y lo que piden los familiares, entonces para descomprimir, lo contratan al venezolano. Tiraremos 4 millones y medio de pesos de dólares, que no es nada para un gobierno como este que tiene miles de millones de dólares y coloca deuda todos los días. Y otro dato que es interesante. Oscar Aguad dijo que hasta el día de hoy se han gastado 780 millones de pesos en la búsqueda del Ara San Juan. A ningún banco extranjero se le pagó nada. Ni la comida. Está bien, los británicos estuvieron un mes, los americanos estuvieron dos semanas o tres. El yantán estuvo casi dos meses y medio. No le pagaron ni el combustible, ni la comida, nada. Se cansaron y se fueron. Básicamente por eso. ¿Y qué gastaron la plata? ¿Quiénes? Básicamente lo que es repostar los barcos argentinos. Los barcos argentinos navegando tienen un costo muy alto. Ustedes hay que tener guardar... Usualmente tienen los barcos argentinos bastante tiempo parados. Y acá tenías toda la flota full trabajando 24 horas. Pero además redicieron el logo del cosito de Twitter, de la Armada, hicieron un montón de cosas de esas que todos sabemos, que siempre dejan algún mango, alguno retirado que se ha ido. En la semana pasada hubo presentaciones del jefe de la Armada y del jefe de la base de Bar del Plata. Dejaron muy mal parado a Oscar Aguad. Muy mal parado a Oscar Aguad. Y Oscar Aguad confesó que se enteró del hundimiento del ARA San Juan por Infobae. Solo eso amerita que renuncie mañana mismo. Todavía sigue la sesión en este momento. La Comisión Bicameral de Estudios del Área de San Juan lo está transmitiendo. Ahí tenemos las imágenes en la página de Comedios, en YouTube y en Facebook Live. Y está mostrando básicamente una presentación que es básicamente muy pobre. Esto es en vivo, ¿no? Es en vivo, en vivo. Todavía sigue la reunión. Son muy duras, está bien, con mucha calma y educación. Pero claro, los familiares hablan desde el dolor. Y aparte, muchos casos muy mal aconsejados por gente cómito. Hay que decir algo que por ahí no se logra entender. El yantar hizo un viaje y estuvo buscando a donde le decía una divina. Una bruja que llevaron los familiares para justamente descomprimir la situación con los familiares. Ahí los rusos se dieron cuenta que lo estaban usando mal y se fueron. Pero lo cierto es que hasta eso se le dio. Y se está buscando en algunos puntos donde dicen, viene un coso y dice, no, a mí me dijo una divina en vicio lugano que está acá. Entonces mandan al barco a investigar en ese lugar. Muy científico todo. Es una cosa realmente patética. Señora, cuénteme, ¿qué más tenemos? Me fui a la usina del arte, en la boca. Divino. ¿Fuién a presenciar el final de la lectura del Dante? No. Tuvo muy buena la presentación del infierno, el cierre del infierno. Tuvo menos la de purgatorio. Y la verdad que el cierre del Dante fue totalmente deslucido, no lo transmito a nadie. Fue una lástima. Porque fue un hecho realmente histórico. La lectura del Dante, un capítulo por día, por un movimiento que comenzó nada más y nada menos que en Twitter. Siga. La usina del arte. Fui, tardé en llegar, me perdí, caminé para el otro lado. Conocí un poco el barrio de La Boca. No la conocías. Es peligroso perderse en La Boca, ojo. Bueno, tuve suerte. Tuve suerte. Tuve suerte. Llegué, no sabés que no la conocía, pero llegué, bueno, el lugar es alucinante. Es un ícono arquitectónico, ¿no? De la actividad cultural de nuestra ciudad. Y fui exclusivamente a ver una muestra, una exhibición del estudio Arcoux. Es un estudio parisino muy importante de fotografía. Que en su época dorada, en los años 50, era el lugar donde se fotografiaban las grandes estrellas. Gina Lolo Brigida, Brigitte Bardot, Alain Delon. Explicale a Eric quiénes son. No, Brigitte Bardot. Tengo cultura, pero tampoco. La tenés que conocer a Brigitte Bardot. No, yo digo, porque si estás joven, viste. Por favor, pone. No, 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 hay muchas cosas que no conozco. Pone Brigitte Bardot en Google, joven, es una de las mujeres más bellas, ¿no? Sofía Loren. Bueno, Sofía Loren, sí, obviamente. Más o menos de la época. ¿Qué pasa? O sea, el año pasado se hizo como una aventura, sería transatlántica. ¿Por qué? Porque hicieron como una especie de mini estudio aquí en nuestro país y fotografiaron a 100 mujeres. Hay mujeres francesas y de belgas de muchos países, pero hay muchísimas argentinas. Son mujeres que cambian el mundo. Que por su actividad, ya sea científica o artística o deportiva, generan un cambio en el mundo. Por eso, las fotos son muy lindas porque lo característico de las fotos de este estudio es que cada foto tiene una puesta de luces tan interesante que realmente las fotos son muy bellas. Y si no sé si es por el juego de luces o por la manera en que toman la foto, realmente la mirada de estas mujeres fotografiadas revela mucho de su personalidad. Es muy interesante verlas, además que son todas mujeres muy bellas. Argentinas tenemos a Gaby Erpstein, tenemos a Dolores Fonsi, Marilu Marini, Paula Pareto, que es la yudoka. Galeristas, Paloma Herrera, la bailarina, Only Benzakar, que es galerista. Y tenemos también científicas, escritoras. La recomiendo. A mí me gustó mucho. Y además... ¿Hasta qué fecha está? ¿Cómo? ¿Hasta qué fecha está? Hasta el 22 de abril. ¿En qué sala? En la sala Laberinto de la Usina del Arte. Y en el Salón Mayor, subiendo las escaleras, está la exposición de la Cabeza de Goliath, que es una escultura gigante, muy grande, que pende del techo. Entonces uno está como colgando. Es una instalación de Eduardo Basualdo, que es un artista muy joven y es uno de los que más proyección tiene internacional. También está hasta el 22, y lo lindo para mí de la Cabeza de Goliath es que está acompañada por una intervención sonora a cargo del artista Nicolás Warchowski, que realmente le da todo un temple, una sensación muy linda estar recorriendo la escultura, escuchando esa intervención, que también se escucha cuando uno recorre las fotos del estudio Arcu. Así que me la pasé bien en la usina, lo recomiendo. Entrada libre y gratuita, los lunes está cerrado, y estas dos están hasta el martes, no, el martes no, el 22 de abril, no martes, no sé qué cae. Gracias, gracias, dama. Caballero, ¿qué tiene usted de rugby? Estuvo contento juntándolo en Boca, ¿cómo dice eso? El sábado me quedé hasta las 4 de la mañana, despierto. Bah, bah, bah. Algunas otras cosas habrá tenido. No, no, vinieron amigos a casa a las 2 y cuarto, los rajé a todos para poder ver el partido, porque si no siguen pabeando. Un buen partido de jaguares. Realmente parece que el amigo Ledesma, el entrenador de jaguares, le está encontrando la vuelta al equipo. Están empezando a jugar un poco más prolijo, no están cometiendo tantos errores, no nos estamos comiendo tantos penales como en otros partidos. Y la cabeza está empezando a funcionar sin tanta falla, sobre todo en los minutos críticos, ¿no? Acá fue al revés, Argentina, los jaguares venían perdiendo el partido hasta los 10, 11 minutos del segundo tiempo, por 3 try contra 0. Empezaron a jugar de una manera un poco más lógica, digamos, para hacerle frente a un equipo como Rebels, el australiano, que era el líder de la zona australiana. Y finalmente, faltando 5 minutos, dio vuelta al partido. Y lo más importante es un poco la actitud que ha tenido el equipo frente a un señor referee que, aparte de ser localista, porque era australiano, realmente nos perjudicó y mucho. Trató de... Yo después escribí un artículo por la revista Racky Villampán, donde critico a los referees que quieren hacerse valerse. Pero vos sabés que me estás... Yo no sé nada de Racky, y te voy a guiar, vencido por vos. Hace un año y medio que venís protestando muchísimo por los arbitrajes. ¿Tan bajo ha caído el nivel de los árbitros? Estamos hablando de referees internacionales. Sí, sí, internacionales, internacionales. Yo no opino por una cuestión de plurito sobre los referees locales, porque fui durante 5 años secretario de la asociación de referees, así que... Y fui 25 años referee en este país. Se están jubilando los viejos. Hoy un referee... Yo dirigí mi última final a los 57 años, aunque parezca mentira. De tercera división. Y hoy el referee de... Arriba de 35 años se considera viejo. Los grandes referees de nivel mundial, el caso de Nigel Owens, un galés, un sudafricano, un francés, están ya cumpliendo la última etapa de su vida de referir. Son hombres de arriba de 40 años, y en esta actividad hiperprofesional se los considera casi viejos. Lo que pasa es que los que están viniendo nuevos, un estado físico impresionante, muy atletas. Este árbitro Berry tenía un físico casi de fisiculturista, pero el criterio para dirigir un partido de rugby es bastante pobre. Con lo cual, sí, estamos teniendo hace tiempo... Si no te toca la suerte de tener un referee de primer nivel, y de primer nivel hablamos de criterio rugbystico. Como alguno de los que nombré, estamos complicados, porque aparte hay una mecánica y un poco, casi una constante, de favorecer al más desvalido, sino al más fuerte. Uy, está circulando por redes sociales la esposa de un ex presidente de la Nación, sentadita en un reconocido casino, y después a la queja. Uy, eso va a tener un poquito de escándalo. Bueno, por esta zona se está tratando de resolver qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires. Ya hay casi seguridad de que va a continuar mañana el paro de colectivos en la zona oeste. La zona norte no fue tan afectada, la zona sur más o menos, porque hubo otro tipo de cortes. Con lo cual, en cierto sentido, se está tratando de buscar algún tipo de equilibrio en la zona. Lo que sí se ha definido en la provincia de Buenos Aires es que los colectivos que fusionan de noche van a tener cámaras para transmitir. Punto número uno, esto no fue de noche. Punto número dos, esto es una forma de decir que solo algunos colectivos van a tener cámaras. Punto número tres, esto baja los decibeles. Porque si bien la norma fue aprobada en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires para que los colectivos tengan cámaras, lo cierto es que los colectiveros no lo quieren porque quieren que lo pague la provincia. Y la provincia dice, no, es un reclamo de los choferes, lo tienen que poner ustedes. Si no, pueden generar un leading que es muy importante, que a partir de ahora todas las medidas de seguridad las tienen que pagar la provincia, cuando en realidad son negociaciones entre la patronal y la parte laboral. Así que no es un tema menor lo que se está discutiendo, porque hay mucha plata de por medio y mucho negocio de por medio. Digan lo que digan, no hay una sola cámara de televisión del planeta que frene un asesinato cuando una persona tiene ganas de matar a otra. Porque acá lamentablemente fue un asesinato, una muerte por desidia más absoluta. Es decir, estos chicos subieron sin la sube, el colectivero medio le dijo que no, los dejó subir, subieron, hicieron la suya. Cuando llegó el momento de bajar, bajaron, le pegaron un balazo y se fueron. Es más, una señora repagó el pasaje. Claro, digo, nada del otro mundo. Estaban tan las dos vueltas, tan drogados. La policía de la Provincia de Buenos Aires dice que ya tiene a uno de los dos identificados. Yo recomiendo no ver el video que está dando vuelta, que lo sacó un canal de televisión, de noticias. Es bastante triste, es bastante doloroso. Uno está acostumbrado a ver este tipo de cosas, pero para la gente sensible no lo vea porque realmente es muy feo. Es muy, muy feo. Pero demuestra que este chico incluso ni siquiera murió en el momento. O sea, recibió el balazo y tardó en morir. Este tema que hablan de las cámaras, ¿implica conectividad también o solamente grabar? No, 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 transmite en vivo. Por eso, con la conectividad requiere... Tenés que tener todo un equipamiento, cámaras, tenés que subir satélite. Un costo mucho más alto que simplemente... O tenés que tener una red en el camino de antenas que puedan captar. A ver, estamos hablando de que las imágenes telefónicas no te dan la seguridad de mantener una llamada telefónica o si querés hacer una llamada por WhatsApp y agarrás un teléfono y vas por la calle y se te corta en una imagen lo mismo. Pero bueno, es un conurbano granense. Acá le dicen, no, hay que poner... Ya salió la politiquería de la matanza a pedir mil gendarmes. Hay un problema que es básicamente de base. ¿Qué significa de base? Hay un problema básico que son la cultura de esta gente. Que la vida no vale nada para ellos. No vale absolutamente nada. Y menos cuando ellos se creen superior a un colectivero. Y un colectivero le quiere poner una regla. Le quiere poner un límite. Le quiere decir, no, no podés hacer esto. Entonces, este concepto no se soluciona con más policías. Porque si vos a esos chicos le hubieses puesto un gendarme, lo más posible es que hubiese matado también a gendarme. ¿Qué tengo que pararme en una posición especial? La está sacándole a Laura. Para que salga mejor Laura. ¿Por qué no la sacás cuando habla Laura y la sacás ahora vos? Hablá el micrófono como corresponde en radio. No, porque quedaba justo bien, quedaba bien. ¿Cómo es su programa de radio? ¿Qué? ¿Su programa de radio? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. ¿Cómo se llama? Puro Branding de 19 a 20 los viernes. ¿En qué lugar? Acá, en el Comedios. ¿Con quién lo hace? Con Chris Ollis y Mariana Aznar. ¿Y con quién va a estar el próximo viernes? Se está armando el programa, todavía no. Productor día lunes no tiene armado, viejo. Mal, muy mal, muy mal. Bueno, pero por lo menos arma este programa. Por lo menos, sí, sí, bueno, bueno. Lo arma Estefano, ¿cómo va a hacerlo? Bueno, entonces, las miserias políticas de la matanza hicieron decir eso. Y hay un problema que esto va a llevar décadas cambiarlo. Cuando vos tenés 4.400 villas en la Argentina y asentamientos, se está demostrando que este país no fue gestionado bien económicamente en los últimos 70 años. No. Y en el camino que afrontaron todas las ideologías posibles por la Casa Rosada y todas las ideologías posibles por el Palacio de Hacienda. El problema es que hay que inundar de cultura a gente que hoy su importancia es tener el teléfono más caro y las zapatillas más caras. Porque esos son los únicos dos objetos de referencia de riqueza en el mundo. Y la verdad que morir a los 20, 25, 30, 35, ahora se está poniendo muy de moda los cepillos tumberos. Y para las familias y para el entorno es un orgullo morir en un cepeterio tumbero. Esto es lo que tenemos que entender. A nosotros que hacemos un culto de la vida, estamos teniendo en nuestra crono urbano-moronense gente que hace un culto de la muerte. Que es mejor morir joven en una grande, peleando con un cana, en un tiroteo, con mil kilos de droga en la espalda, que viviera todos los 60 años y laburaría porque cobraba una jubilación. Guarda, porque eso no se soluciona con cámaras tampoco. Educación. Laura, otra pastilla. Bueno, buenas noticias para nosotros, nuestro país, desde el Festival de Canes, que es el principal festival de cine del mundo, el más importante. Y el único iberoamericano en competencia es Luis Ortega, director, con su película El Ángel, que está inspirada en la vida del asesino serial Robledo Puch. Sí, señor. Es el único director, dentro de 18, dentro de la competencia, iberoamericano. O sea, está superando nuestro país. Así que es una muy buena noticia, veremos cómo le va, pero está en la competencia por La Palma de Oro. Así que, bueno, esa me parece una buena noticia. En la apertura también va a estar Ricardo Darín. No está en competencia, pero él es coprotagonista de Todos lo Saben, con Penélope Cruz y Javier Bardem. Así que habrá un poco de argentino y también. Y otra novedad será que, si bien es un film que no está en competencia, simplemente se va a exhibir. Es un documental del Papa Francisco, dirigido por el cineasta alemán, Wim Wenders, que lo hizo en base a una entrevista exclusiva con el pontífice, en el cual responde preguntas que le mandan desde todo el mundo sobre la ecología, la justicia social, el consumismo, la inmigración y varios temas completamente actuales. Está acompañado, además, por imágenes de Francisco en el Vaticano y en viajes que hizo por varias partes del mundo. Así que también es otra presencia argentina en el festival. Bueno, esas son las dos novedades, pero la que más contenta me pone es que Luis Ortega esté compitiendo. No responde el Papa por qué no viene a la Argentina. Creo que eso no. No sé si estará en la pregunta. Habrá que ver el documental. Bueno, a ver, pero hay que tener confianza, Willy. Ya le pidió perdón a Chile por el papelón del tema de los casos de pedofilia. Con un poco de suerte, en algún momento le pedirá perdón a la Argentina por los errores cometidos en su intención política. Pero bueno, vamos a ver si pide perdón. Le dice que hay que pedir perdón muy seguido. Sí. Por acá viene fallando. El fiscal de Sony, yo le digo fiscal Sony, la gente cree que estamos hablando de un canal de televisión. El fiscal Sony fue aquel fiscal que estaba llevando adelante la investigación del acuerdo entre el gobierno nacional y el correo argentino de la familia Macri. Ese que según algunas publicaciones tiene un perdón que cuesta 70 mil millones de pesos con un valor hoy de un pago a muchos años. El gobierno decidió, como era muy molesto y tenía otras causas, correrlo y creo que mandarlo a Santiago o algo por el estilo. Hoy presentó un recurso de consideración ante el procurador para que revise su decisión de trasladarlo a la fiscalía y enviarlo a instrucción. Esto inicia un proceso en donde después va a poder judicializarlo. O sea, se queda donde está para molestar. El gobierno le pifió por ese lado. Joven, ¿qué tiene usted? Yo estoy analizando un poco y estudiando cuáles son las enfermedades más extrañas de la actualidad. Y la verdad que hay cinco que son increíbles, ¿no? Mencionáme las cinco y ya me voy a... En cuanto venga el operador hacemos la pausa y ya te resaborzamos tranquilos. ¿Dónde fue el operador? Acá está el operador, ¿no nos das cuenta? Pensé que te había sido. Se fue a maquillar, se fue a maquillar, vamos. Menciónemelas. Desorden de identidad de la integridad corporal, insensibilidad congénita al dolor, la pica, no entender mal, la pica, el trastorno de morgelón y por último la ilusión de Cotard. En un ratito me contás que cada una de esas porque la mitad no las conozco. Sí, señor. Hoy, hoy estuvo presente, hoy estuvieron hablando el titular de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti y estuvo hablando también con el Ministro Garabano para ver cómo llevar adelante la reforma judicial. Al mismo tiempo que se realizaba esa reunión, Elisa Carrió estaba ampliando la denuncia contra el titular de la Suprema Corte de Justicia para que se lo investigue por la creación de una red de inteligencia paralela con las escuchas que estaba manejando en la Suprema Corte de Justicia. Esto puede mostrar que el gobierno es muy amplio. Totalmente. Genera como el peronismo su propia oposición. Son las 20 horas, casi 30 minutos en la República Argentina, última pausa de este programa que damos en llamar Polémica del Business, el programa de Claudio de Estéfano con la producción del señor Martín de Estéfano y el operador Gerardo Subirana cuando no se va a maquillar. Está por salir, le acaba la hora de trabajo y tiene que ponerse bonito. Lo debe estar esperando alguien abajo. No tiene soluciones. Pausa. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil Harley a E pistonoco Enal E E E E E E E E 20 horas, 32 minutos en la República Argentina señor Nervi vamos con esas cinco enfermedades y explíqueme cada una de ellas qué significan hoy hablamos de desorden de identidad de la integridad corporal algunas cosas permítame que las lea obvio este desorden de identidad lo que genera en el paciente bueno, en el enfermo es una patología que necesita remover alguna pieza de su cuerpo ¿cómo es esto? está sano está completamente sano no está sano bien de la cabeza obviamente y necesita cortar una parte de su cuerpo para recuperar su salud pensándole eso y sucede que en muchos casos como obviamente ningún médico le va a cortar una pierna que no corresponde a cortarse un brazo, un dedo, algo así empiezan a generar se infringen heridas a sí mismo cosas que se infecten o congelan extremidades cosas que producen una necropsia y en estos casos viene la amputación a partir de la amputación la gente recupera su su exlocura recupera su 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 cordura desorden de identidad de la integridad corporal lo que se llama insensibilidad congénita al dolor es aquella gente que no siente dolor que si bien sienten el tacto sienten tienen tienen sensaciones en sus extremidades en su cuerpo en su exterior pero no sienten el dolor esto probablemente tenga mucho que ver con el tema de una una mutación a nivel genético donde se produce esto porque hay un canal de sodio particular que llega a los a las neuronas y al sistema nervioso y le produce insensibilidad frente al dolor y esto es terrible porque uno dice que bueno no tengo dolor no, no tener dolor significa la prevención de algún problema de alguna enfermedad o de alguna patología en este caso los pacientes en general fallecen jóvenes por las úlceras que se generan sin darse cuenta infecciones o algún otro tipo de lesiones no hay dolor no hay peligro y no hay precaución la tercera enfermedad poco conocida poco común se llama la pica la pica es un extraño deseo de comer objetos y sustancias que no son alimentos ah yo te quedé de chico te comía madera te comía madera claro me comía madera vos viste siempre en una época había unos personajes en el circo o en la televisión de que comían hierro hojita de afetar una serie de cosas esta enfermedad se llama la pica y este desorden es probable que sea producto de bajos minerales en el cuerpo obviamente a nivel psicológico es un problema de una larga exposición al estrés y terminan de esta manera y a veces tienen consecuencias mortales por las cosas que ingieren claro el cuarto se llama el trastorno de morgelón el paciente siente que en su cuerpo está habitado por parásitos por insectos y organismos que están alimentándose dentro de su piel y alimentándose obviamente esto no ocurre está en imaginación del individuo es un problema psicológico y en realidad toda esta patología que siente el paciente no es tal no hay insectos no hay nada raro hay análisis que se hacen en este tipo de pacientes que determinan que están totalmente sanos pero ellos siguen creyendo de esta manera en muchos casos los pacientes se rascan el cuerpo o la piel o lo que fuera provocándose heridos y estos sufren aparte de paranoia y de insomnio vos sabés que en la época de la dictadura militar era un gran escucha de radio y yo soy de chiquitito este hombre de la noche de estar despierto y había había una época un señor en la radio que hacía unos micros donde demostraba que toda enfermedad era causada por parásitos entonces el tipo empezaba me escribe Willy Nervi de Ortuzar me dice que él en realidad no puede caminar porque tuvo un accidente que lo atropellaron 14 elefantes al mismo tiempo eso es indiscutible en la producción de un parásito que se llama Morphirus Parasitus que hace que usted no tenga ganas de caminar tiene otra toda una explicación te pongo a botar de caer un cabo te había caído ¿te acordás? me acuerdo te había caído un misterio en la cabeza y la culpa de los parásitos y el tipo obviamente tenía el desparasitante más interesante que había en el mercado realmente era patética escucharlo lo mismo que otro que era del laboratorio Nakatomi que te quería hacer usted tiene dolores venga nosotros le damos insecciones de cartílago de tiburón también estaba de moda estuvo muy de moda la clase Jujuy pero vos no había nacido estamos hablando era un simple proyecto a la distancia me acuerdo de algo no sé yo casi llevo mi padre que había tenido en ese momento la enfermedad de Paché que hoy conocemos como una variable de osteoporosis y que me salvó de llevarlo ahí la aparición del Calcimud que fue la primera droga que apareció que comenzó a tapar los huesos con velocidades importantes el Calcimud es el tatarabuelo de los medicamentos que actualmente se tratan en la osteoporosis y la última es la ilusión de Cotard esto es increíble la ilusión de Cotard el individuo no tiene ningún problema no tiene físicamente ninguna patología está sano está completamente sano pero él despierta creyendo que se murió todos los días ah interesante no, a veces le pasa ese síndrome también se lo conoce de muerto caminante ¿y por qué surgen estas enfermedades? todas estas enfermedades el 90% son producidas por la psicosis son enfermedades que tienen un origen psicológico en este caso este individuo se desconecta de la realidad de las emociones pierde relación consigo misma y no tiene sentido el yo como persona entonces ellos están hablando como muerto es un caso de delirio muy extremo y es muy difícil de explicar es una enfermedad donde el individuo cree que ha perdido sangre cree que ha perdido los órganos cree que se está muriendo y se deja estar también con lo cual conlleva a la larga algún tipo de problema lo cual demuestra que estamos apiantados pero dentro de cánones más o menos aceptables estamos apiantados bien bien pero dentro de cánones aceptables exacto ¿y hay medicación psiquiátrica para estas enfermedades o cómo se tratan? tratamiento psiquiátrico tratamiento psiquiátrico no solamente con el tema del tratamiento del raciocinio con ellos sino el tema de medicación porque al principio me imagino solo con un tratamiento psicológico es muy largo tal vez necesitan una respuesta lo que pasa es que tampoco hay que tener el grado patológico si vos crees que tu cuerpo está habitado por mariposas que están comiéndote o con gusanos y te hacen los análisis y vos no querés creerlo porque si los análisis están mal hechos hay un problema de patología profunda que te puede decir ah mirá yo creí que tenía problemas de gusanitos de parásitos bueno el problema ahí está también y ahí siendo de una rama psicótica en algunos casos no el 90% de los casos son crónicos no tienen solución claro joven ustedes denos una media vuelta de la idea esta de los casos en donde pueda haber pederastía pedofilia bullying pero en un nivel ya o un riesgo que se ha sufrido el cuerpo que si bien no llegó a la concreción del acto si haya sido una violación de la integración del cuerpo para la persona bien si para los que se están conectando ahora estamos hablando también hace un rato del arte de vivir para adolescentes y acá Willy me hizo la pregunta que hacer en los casos de abuso y bueno en su momento te contesté que además de trabajar la propia autoestima el trabajo de la autoestima en relación consigo mismo y también el respeto hacia sí mismo y hacia los demás también a través de la respiración estos programas del arte de vivir para adolescentes a través de la respiración se puede conseguir que la persona por ahí baje el estrés porque cualquier abuso o cualquier situación de este tipo genera un estrés corporal físico mental importante entonces ansiedad y un montón de problemas quizás problemas para dormir o distintas problemáticas que puedan surgir de este tipo de situaciones en el arte de vivir lo que hacemos es contenerlo lo más posible y también brindarles herramientas que esto les ayuden a disminuir el estrés a través de la respiración como es muy fácil viste cuando vos estás muy nervioso alguien te dice para para respirá bajá contá hasta 10 en esos 10 segundos en esos 30 segundos tenés la posibilidad de pensar un poquito más calmo y este principio es el mismo que rige para todas las personas obviamente que con estas técnicas que son muy profundas podés llegar a niveles de relajación del estrés bastante importante y empezar también una recuperación psicológica con profesionales y obviamente complementando también con el arte de vivir y con otras cosas eso me había quedado pendiente de la pregunta de Willy y bueno así que te agradezco muchísimo querido conferencia de prensa de Cristian Ritondo provincia de Buenos Aires hablamos de los costos bueno la provincia va a tragar créditos a las empresas de colectivo para que en 90 días pongan cámaras en aquellos vehículos que transmiten que transiten de noche y 180 días para que todas las unidades de la provincia de Buenos Aires tengan sus cámaras además adelantó que una vez que los micro cuenten con las cámaras el ministerio se colocará botones antipáticos sin costo alguno antipánicos si siguen repartiendo costos antipánicos no va a haber policía para cubrirlos porque para el caso de mujer golpeada dan antipánicos para los chicos que tienen bullying dan antipánicos para los colectiveros van a dar antipánicos antipánicos digo al final muchachos van a tener todos los posicionadores de Buenos Aires van a tener un antipánico en la mano si meten presos a los churros a los churros de hace cuando no es fácil este también dijo que es justo el reclamo de los choferes y que convocaron a las cámaras y los gremios de transporte para profundizar el trabajo conjunto que habían dado resultado en este sentido son 5.000 unidades que van a tener que pasar por este sistema de 4.000 y 4.000 de línea de transporte municipal son 9.000 vehículos en total que van a tener que hacer esto dato para tener en cuenta nos decía Gerardo Subirana que fue nuevamente hacerse la croquiñón que en Twitter en este momento la tendencia es el pedido de renuncia a Verónica Magario porque la provincia reveló que le había dado plata para aumentar los sistemas de seguridad en el distrito y no los usó en eso así que y bueno dijo el botón antipánico que estará en el ministerio estará vinculado a la policía para que cuando se active sepa el lugar en que se produce la emergencia es realismo mágico se llama esto está bien vos sabés cuando se produce el tema es cuánto tarda en llegar ¿cómo? el tema es cuánto tarda en llegar claro pero a ver si la mitad del conorbono tiene casas de tierra y los colectivos van por esas casas de tierra aparte entre el momento que actúa un delincuente a ver en tu casa te entran en tu casa y vos podés llegar a meterte en una habitación encerrarte si sos una mujer golpeada ves que tu marido o tu pareja está entrando entonces cerrás una puerta te encerrás en un baño activás el botón antipánico y quizás da el tiempo hasta que la negociación charla que el patrocinero llegue pero en un caso donde un tipo se levanta va y le pega un balazo al policía al chofer no hay tiempo para un botón antipánico entonces es muy muy torpe este tipo de situaciones ¿usted tiene algún apuntesilio más para darme? si, tengo la ventana de los Pumas en el 2018 el 9 de junio se juega en la Argentina hay dos partidos el 9 y el 16 con Gales todavía no está la sede confirmada el 23 con Escocia tampoco hay sede el 18 de agosto empieza el Rugby Championship con Springboks en Durban el 25 de agosto se vuelve a jugar la revancha con Springboks todavía no hay sede confirmada en Argentina últimamente era en Mendoza el 8 de septiembre con los All Blacks en Nelson está confirmada la sede el 15 de septiembre con los Wallabies en Gold Coast en Australia el 29 de noviembre con los All Blacks en la Argentina sin sede confirmada los primeros partidos se hacían en La Plata los últimos se hicieron en Vélez Vélez quedó chico para este tipo de sobre todo para ver los All Blacks así que no sabemos dónde el 6 de octubre con los Wallabies en Argentina sin sede confirmada y después viene la gira de fin de año por Europa el 10 de noviembre en Dublin con Irlanda el 17 de noviembre con Francia todavía no está la sede confirmada y el 24 de noviembre en Escocia en Edimburgo todo esto son preparativos para el Mundial que se viene en septiembre el año que viene en Japón el cual espero ir ¿espera ir? espero ir sí, sí, sí ya estoy ocupándome de todos los espero que Dios me dé salud y plata para poder llegar ¿con cuántos nietos piensas ir con 7 o con 8? no, no esto piense con Diana y con Santiago el más chico acá los nietos los llevo a otro lado no a Japón y bueno y esperemos que Argentina haga un buen papel porque realmente los dos últimos años tanto Pumas como Jaguares que la base es la misma no han jugado no han jugado un buen rugby y han perdido mucho predicamento a nivel mundial hablamos poco del caso de Peredastía recién hablábamos con el joven sobre cómo tratarlo si le surgió alguna situación en el tema inferior e independiente se sumaron 8 nuevos jóvenes o sea son 17 lo que informaron que han sido utilizados sexualmente no es que fueron violados en muchos casos fueron abusados es decir fueron contratados para tener reacciones con homosexuales en una posición activa pero en el diario AS de España se publicó una nota del jefe del albergue de los chicos de San Lorenzo diciendo que hay otra banda de pedofilia que a los chicos le mandan whatsapp diciéndole mirá me gustó verte en el partido sacate unas fotos que yo por ahí te puedo conseguir algún modelaje y los tientan a través de whatsapp a los chicos para que saquen fotos con poca ropa o desnudos y con la idea de hacer algún tipo de modelo y le pagan incluso algunos por alguna moderación le han pagado 9000 pesos como parte del yeite para ingresarlos en el negocio del abuso sexual no hablamos nada de esto como salvamos los nombres de los cuatro famosos que aparecían ya está no importa los pibes no importa si hay en otros clubes nada nadie decidió investigarlo ¿por qué? tampoco la fiscalía están investigando pero lo que te quiero decir es que a ver estamos hablando del fútbol estamos hablando de las inferiores del fútbol estamos hablando de gente estamos hablando de gente importante que maneja clubes millones de dólares yo sigo insistiendo en algo lo voy a decir muy guarango para que se entienda entiendo una banda de pederastía que esté trabajando con chicos pero proporcionalmente en la Argentina la cantidad de homosexuales no es tan importante como la cantidad de heterosexuales con las chicas en los clubes no pasa nada te voy a hacer una sorpresa con las chicas no pasa nada con las chicas jóvenes ojo con no confundir homosexualidad con pederastas no pero te estoy diciendo proporcionalidad a ver si vos tenés en una sociedad 10% de homosexuales y de ese grupo hay un conjunto de pederastas vamos hablando de una parte mínima pero heterosexuales es mucho más grande ergo es de esperar que el acoso a la mujer sea mucho más importante en volumen nadie está diciendo nada yo entiendo que las chicas que fueron este tentadas o abusadas no hablen por su buen nombre o no lo quieran cuidar porque las chicas no quieren pasar por eso pero los rumores en algunos clubes fueron importantes más aquellos deportes y aquellos clubes que exportaban vendían jugadoras de algunos deportes a Europa digo no es un tema menor y nadie me está importando o sea es más importante el tema del aborto que el tema de pederastía y pedofilia en Argentina lo que pasa en Argentina siempre lo urgente está para lo importante y es una cosa realmente terrible me puedes hacer algunas preguntas porque yo ya faltan 11 minutos de programa Laura no tiene más información el joven ha pasado su parte vos quemaste todo lo que tenías si querés cantamos cantamos dale vamos quien lo hizo acá nuestro amigo Maglione lo hizo muy bien nuestro amigo Alejandro Maglione bueno pero Maglione es Maglione uno no es Maglione Alejandro si estás en línea pongámoslo que cante un rato yo me quedé haciendo también una una investigación porque Stephen Hawking ha sido un individuo realmente excepcional en toda su naturaleza primero desde el punto de vista de su cerebro y segundo desde el punto de vista de su condición de enfermo de la enfermedad lateral amiotrópica amiotrófica en general los casos que se dan de ELA tienen varias particularidades por ejemplo empieza con síntomas de debilidad muscular de dificultad para coordinar las extremidades con cambios en el habla y aparecen movimientos anormales que en muchos casos se confunden con otro tipo de enfermedad como puede ser el caso de Parkinson o algo similar la enfermedad lateral amiotrófica no afecta en ningún caso ni la vejiga ni los enfínteres ni la función sexual del enfermo de hecho suponemos que así fue Stephen Hawking tuvo hijos ya habiendo empezado contra la enfermedad y lo otro extraño de esto también que la supervivencia pero las personas que tienen este tipo de patología es superior a los 10 años en el 10% de los casos y de 5 años en el 50% de los enfermos Stephen Hawking que se le detectó la enfermedad a los 21 años falleció a los 76 años siendo gracias a Dios una gran contribución a la ciencia pese a la patología que tenía y en el estado que tenía su cuerpo pero es un caso excepcional por la resistencia económica y científica que tuvo también pero fíjate que por más plata que tengas Dios los milagros los hace acá en la tienda no totalmente de acuerdo pero lo que te digo es que tuvo un sistema de contención que quizás otras personas en otra situación no puede llegar a tenerlo y otra cosa que estudié también que me llamó la atención para que vean que hice los deberes que bárbaro faltás para tanto pero vengo y traigo cosas el otro día estuvieron analizando quienes son los hombres más inteligentes del mundo el hombre más con mayor coeficiente mental estamos hablando de coeficientes mentales medibles mensurables cosa que se puede determinar su nivel es de 230 es un americano chino que es un monstruo que a los 6 meses hablaba a los 3 años ya sabía varios idiomas que ya había descifrado se había recibido a los 13 años de físico cosa que se puede hacer en Estados Unidos no en este país porque sabemos que acá todas las cosas que uno puede mejorar en general están trabadas y tiene 230 quise averiguar cuánto tenía Stephen Hawking Stephen Hawking tenía solamente entre comillas 160 coeficiente intelectual con lo cual habla un poco de las particularidades de este mundo y que hay gente realmente mucho más inteligente que nosotros espero que esa gente nos esté escuchando para no olvidarnos que este es un programa de negocios hay en este momento hay un comunicado que está sacando Sancor porque fueron sacados de mercado algunos yogures y aclara Sancor que ellos ya no son dueños de la marca que es alimentos refrigerados o sea Anónima porque fue vendido eso con lo cual comenzamos a ver que tenemos el problema de alguna de las partes del desguace de Sancor por otro lado que hay una intervención que se hizo sobre el Buenos Aires Design porque un socio minoritario del grupo IRSA era justamente este hombre del Mados Argentino y actaba por renegociarse ese contrato y la concesión completa se le iban a dar obviamente a IRSA así que parece que metieron una manito a alguien y ha interferido en eso por otro lado hoy el Banco Ciudad anunció su nueva imagen cooperativa después de más de 140 años decidió cambiar el logo y por el otro lado recuerdo que el día de mañana no hay bancos mañana y pasado mañana y pasado día martes y miércoles 48 horas de paro sin embargo hoy la verdad existe bastante poco porque hay otros canales los tajeros automáticos permiten hacer casi todas las operaciones el home banking permiten otras solo para aquellas personas que tienen muy bajo nivel de bancarización no pueden hacerlo y algunos trámites particulares como certificaciones de firma y similares hoy recibí de mi banco el Banco Galicia un mail que ya lo habían anticipado la semana pasada avisando que había dos días de paro y que yo tenía como opciones para hacer trámites bancarios el home banking internet etcétera puede retirar efectivo con la tarjeta de débito hasta 5.000 pesos hasta 5.000 pesos en algunos lugares el límite es menor y tiene costos no es gratuito no es gratuito en algún lugar te cobran diferente el caso hablábamos de independiente Natalia está todo muy reversado la policía ahora fue al estudio donde se firma a la productora de Mirta Legrán a retirar unos videos está empezando a verse también si hubo alguna maniobra por detrás fue muy vergonzoso verlo a Gustavo Vera este fin de semana en el programa de Mirta Legrán porque Gustavo Vera lo amenazó de hacerle un juicio entonces para no comerse el juicio le dieron el derecho a réplica si precisamente ocurrió eso detuvieron a dos acusados por el crimen del colectivero Leandro Alcázar esta es una noticia de último momento está llegando en estos dos instantes todavía ni siquiera están las identidades habíamos dicho que alguno ya estaba identizado bueno ya hay dos personas detenidas al respecto siempre tarde ya lo mataron 20 horas 56 y 6 minutos en la República Argentina ¿qué tenemos que hacer Martín Estefano? ¿eh? vamos allá ¿por qué? ¿cuánto tenemos de tanda? y ahí 3 minutos y medio 3 minutos y medio 4 minutos de tanda señoras y señores le agradezco muchísimo muchas gracias Eric gracias por estar con nosotros gracias a ustedes muchas gracias Willy a ustedes felicitaciones por el séptimo nieto gracias a ustedes lo más grande del mundo vendrán muchos más que tanto este fue el programa número 180 de Polémica en el minis el programa de Claudio Estefano con la producción de Martín Estefano Gerardo Subirán estuvo en la operación técnica y en la última hora conduciendo aquí les habla Claudio Charrutini chau gracias nos encontramos aquí el domingo en mi programa y aquí en una semana chau un desayuno un desayuno nutritivo un almuerzo variado una merienda con energía una cena en familia y snacks en porción justa eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor alimentando momentos mágicos te vas te vas de viaje a Miami y obviamente siempre te piden algo unas zapatillas una camperita juguetes para los nenes encima te pide que les mandes una foto para chequear que está bien lo que estás comprando y obvio no estás conectado porque te da miedo prender los datos y no hay ni cerca un wifi bueno ahora con claro lo podés hacer sin problemas porque tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 gigas así que navegás hablas y mensajeás en toda América como si estuvieras acá ya lo sabés si vas a viajar tenés que tener un plan claro con Roaming América incluido si ya sos cliente llama al asterisco 611 y cambiate de plan en el acto si no comuniquete al 0800 123 claro y pedí tu plan con Roaming América incluido desde 530 pesos por mes claro es simple Caja Ladrillo es la línea de crédito del Banco Ciudad pensada para que mejores tu vivienda tenés hasta 35.000 pesos a una tasa exclusiva del 16% anual acércate a una sucursal y pedí tu tarjeta de crédito Caja Ladrillo para comprar todos los materiales que necesites porque sabemos que un crédito para vos significa un mejor lugar para los que más querés Banco Ciudad te quiere ver crecer oferta válida para beneficiarios del programa Caja Ladrillo el préstamo se instrumenta sobre el producto o tarjeta de crédito sujeto a valor sin crediticia a plazo desde 12 hasta 24 meses TNA 16% TA 17,23% CFT con IVA 21,18% amortización sistema francés la oferta corresponde a la cartera de consumo Cabaña Argentina anuncia el arribo a las góndolas de su mortadela en distintas presentaciones familiar bocha y al vacío pueden encontrar a la mortadela Cabaña Argentina en las mejores fiemerías del país más información en www.cabaargentina.com y sus redes sociales más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo de chin ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo con personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago un giga más whatsapp gratis por 7 días a solo 60 pesos buenísimo para subirte al bondi en hora pico buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la popu personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar barra packs prepago ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas Redlink servicios tecnológicos para una vida más fácil Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las Medialunas del Abuelo 17 años de compromiso ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra Abuelo de la tierra a la tierra para nuestra tierra